Ante unas 700 mujeres de Saltillo, el candidato a la gubernatura del Estado por el Partido Acción Nacional recordó la plataforma política que destaca acciones en beneficio de salud. En un conocido lugar de recepciones y con la presencia de Margarita Zavala, Esther Quintana Salinas, candidata a la alcaldía de Saltillo y María Teresa Aguirre, esposa del candidato, el abanderado Albiazul, dijo esto a las féminas presentes. Esta gran alianza ciudadana no solamente es de cuatro partidos, de encuentro social, de Partido Primero Coahuila, de UDC y Acción Nacional. Esta gran alianza le pusimos, alianza ciudadana, porque la alianza es con ustedes, con los ciudadanos, con las mujeres que luchan todos los días por llevarlo mejor a su casa, por educar bien a sus hijos. Que la preocupación que tenemos todos de nuestros hijos es que preparemos a nuestros hijos para que sean mujeres y hombres de bien, que estudien. Y después la preocupación que tenemos, una vez que terminaron la universidad, pues es que tengan un buen empleo, que emprendan un negocio. Por eso nosotros vamos a empujar a los jóvenes a que se queden en cada región, que no tengan que ir a Nuevo León, que no tengan que ir a Guanajuato. Margarita Zavala resaltó los valores que tiene la mujer coahuilense. Ahí, después de pedirle el apoyo para el candidato panista, dijo que es el momento de la mujer en la política. Yo sé de qué talante, de qué calidad están hechas las mujeres de Coahuila. Yo las he visto, las he visto actuar en todos los órdenes. Las he visto enfrentarse a Moreira, como vi a Esther Quintana, como diputado local, enfrentando a Moreira, reclamando cada peso que se robó. Yo he visto también a mujeres, a mujeres de Coahuila salir adelante en muchas adversidades. Las vi salir adelante con sus familias en las inundaciones. Las vi salir adelante en la sequía, en ese desastre natural silencioso que va dejando solas a la gente y a las familias. Fue Esther Quintana quien dio la bienvenida a la aspirante a la presidencia de México por el PAN. La candidata a la alcaldía de Saltillo dijo que es tiempo de que Saltillo tenga su primera alcaldesa en la historia. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG informó Enrique Hurtado.